Muy buenas a todos desde iSoft, Reino Español, hoy os traigo un pequeñito gameplay, la verdad es que es cortito, con la SSP5 de Nobridge, la versión 4.3 De todas formas es una pistola que vais a ver mucho por el canal, porque a mi me ha gustado tanto que me he quedado la de 6 pulgadas Y luego tengo la corredera para pasarla a 5.1 cuando la uso de secundaria, entonces llegarán más gameplays, la veréis de secundaria en algunas partidas Y ya tengo grabada lo que es la revisión con las 3 versiones encima de la mesa para enseñaros un poco la diferencia, que básicamente es el tamaño y explicaros un poquito Y bueno, pues en breve sacaremos esa revisión con algunas pruebas de tiro y luego pues más gameplays Pero bueno, queréis enseñaros esta 4.3 que es la más nueva que ha salido y que realmente la pistola vais a ver que va muy bien Así que nada, os dejo con el gameplay para que la veáis en acción No me nace ¡Muerto pasa! ¡Muerto pasa! ¡Muerto pasa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buenas, tío Suelta el escudo, si no me engancha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!